y seguimos en esta noche de viernes con nuestra queridísima coach conferencista escritora Kirsi Lorenzo todo bueno un baúl de conocimiento la Kirsi y hemos hablado de las mentes tóxicas, le he llamado yo tóxicas porque son esas mentalidades esas cosas que nos limitan, que nos asustan que no nos permiten urgar en toda nuestra potencialidad, pero Kirsi como experta y coach obviamente las llama mentes porque señala que toda mente aún siendo tóxica tiene una intención positiva, lo que pasa es que ha tenido un impacto que no hemos sabido manejar o madurar en el tiempo ¿tuviste? oye Kirsi vamos a llegar ahora entonces como yo empiezo a eliminarla ya tú nos dices que en todo el camino de la infancia a esta parte podemos ir teniendo impresiones negativas que van calando y es lo que de alguna manera constituye la base para una mente que nos haga daño ¿cierto? que son las que tenemos que eliminar entonces ¿cómo la eliminamos? es la gran cosa, la gran como te decía con el proceso anterior, es muy importante que este tipo de cosas sean acompañadas por un profesional que tenga que conozca la herramienta para que cuando la persona no esté procesando de manera efectiva, esta persona la pueda volver a mover a un estado emocional que le sea útil mi función aquí es poder ayudar a la gente a que identifique sus propias mentes limitantes entonces ¿qué pasa con estas mentes? estas mentes que se han ido grabando a lo largo de toda mi niñez adultez, etcétera tienen repercusiones hay mentes como tú dices hay mentes que son positivas es decir, hay mentes que me hacen ser amorosa cariñosa flexible, adaptativa y esas mentes no hay que arreglarlas porque funcionan bien las que tenemos que modificar son aquellas que me están llevando a resultados limitantes pero yo no soy consciente de cuáles son las que me están llevando a resultados limitantes porque me ha tocado que he trabajado con personas que estamos trabajando sus mentes y por ejemplo surgen el proceso lo primero es que uno sea capaz de reconocer ¿qué resultados yo estoy esperando obtener que no estoy consiguiendo? eso te va a llevar a la mente por ejemplo una persona que me dice yo quiero el ejemplo que dije ahorita yo quiero comenzar a tomar cursos ahora y quiero utilizar mi tiempo libre en algo productivo para volver mi tiempo rentable ¿y qué es lo que te limita? ¿qué es lo que te está limitando a conseguir eso? o me levanto tarde me siento frente a la computadora y comienzo a mirar videos entonces ¿cómo tú llamarías a esa conducta en fin? y entonces la gente podría decirme bueno yo siento que estoy procrastinando o que soy perezoso o que soy aragán entonces esa es la mente que hay que borrar la mente aragana claro o una persona evasiva que no logra como concentrarse en lo que quiere wow muy interesante o sea tú vas viendo donde que tú tienes la dificultad y ahí eso te va a llevar a la mente y luego de la mente entonces tú vas a buscar por qué tú instalaste esa mente dentro de ti no hay que llegar y eso es lo interesante esa es la diferencia entre el coaching y la psicología nosotros no trabajamos con el pasado cuando yo tengo casos por ejemplo donde me voy a la línea del tiempo son casos muy puntuales yo a veces no es necesario ir tan atrás para ayudar a una gente en el presente pero te dije te mencioné alguna de esas de esas experiencias porque la PNL tiene muchos recursos recursos desde lo más sencillo hasta lo más complejo por ejemplo si tú eres una persona que ahora mismo tú estás trabajando desde la casa en el teletrabajo y tu jefe te está dando mucho boche eso no tiene que ver nada con el pasado eso tiene que ver con la situación puntual actual y te está perjudicando te está haciendo sentir mal entonces hay una herramienta de PNL que es el cambio de las percepciones que con esa herramienta tú subes tú agrandas tú achicas tú bajas la voz en tu mente y cambia automáticamente como te hace sentir el humor del jefe entonces a cada situación va a haber una herramienta distinta es como cogerlo por el lado amable el mal humor del jefe en lugar de tomarlo tan a pecho como buscarle la vuelta de que no me afecte de que me sale no, eso no es fácil es decir buscarle la vuelta no es fácil yo lo que hago es que por ejemplo en PNL algo muy importante para que la gente pueda entender por qué hay que cambiar por qué hay que borrar las mentes es que las impresiones entran por los cinco sentidos por algo que yo vi por algo que yo escuché por algo que yo sentí por algo que yo probé por algo que yo olí entonces cuando Richard Bandley y John Grinder comenzaron a analizar esta serie de herramientas lo que descubrieron era que todos nuestros problemas eran precisamente los sentidos nosotros confiamos demasiado en los sentidos ahora mismo hay personas que tienen problemas por la crisis y lo que se están preocupando es por lo que piensan los demás no por su propia situación entonces yo tengo que ajustar mis sentidos para cambiar la manera en que me hacen sentir entonces con el tema de las mentes yo tengo que buscar cuál es el resultado que yo quiero obtener cómo se llama esa mente y a través de la PNL nosotros tenemos formas de ayudar a borrarlas maneras sencillas como te dije si es un evento puntual que no tiene que ver con mi pasado yo simplemente en mi mente cambio el tamaño de esa imagen de ese recuerdo de esa voz en mi jefe gritándome en mi mujer gritándome yo cierro los ojos miro a mi mujer gritándome en mi mente y bajo el volumen o le pongo la voz de Mickey Mouse o le pongo la voz de Pato Dó automáticamente cambia completamente cómo me hace sentir esa persona que es importante en mi vida pero que por alguna situación X se está pasando por algo difícil y se está comportando de esa manera o un hijo mío yo tengo mucho trabajo perdóname que te interrumpa pero me encanta eso me encanta yo quiero como resaltarlo muy interesante entender el problema del otro la intención real del otro la dificultad del otro porque muchas veces lo tomamos personal y no sabemos que quizás esa persona ha vivido un día terrible y ha tenido un estallido digamos de ira descontrolada pero que realmente no es con la intención de dañarnos sino ha sido una situación particular y pasa mucho y en tiempos como este tenemos que ser muy tolerantes a eso porque hay mucho estrés en el ambiente mucha preocupación entonces cualquier pareja en un momento se puede tú sabes desacotejar en buen dominicano entonces para el proceso de eliminación y perdóname yo nada más quiero entender hay una sustitución o sea ya yo descubrí que esa mente digamos es la mente perezosa digamos ok es una mente perezosa porque como el caso que tú tenías esa persona quería coger un curso de marketing digital y nunca lo coge a la hora que va a tomarlo se le baraja el asunto entonces identificó que es una mente perezosa ajá luego que yo identifico esa mente perezosa ¿qué hago para sustituirla por la mente trabajadora llamemos la mente laboriosa o sea ¿cómo se hace esa sustitución? como yo te dije como todo eso viene por los cinco sentidos es decir esa persona que es perezosa no es perezosa por la crisis eso ya es una tendencia en él de años atrás y viene de cuando era pequeñito quizás cuando estaba pequeño tenía manos mayores que hacían todos los oficios de la casa él aprendió a que cuando había mucha situación mucha demanda otros se hacían cargo y él simplemente se relajó pero ahora mismo relajarse no es una herramienta porque ya tú tienes cinco años y tú tienes 40 entonces ya tú no te puedes relajar porque hay una consecuencia por relajarte entonces esa persona quiere desde el deseo hacer algo pero sus patrones sus impresiones están influyendo en que cuando hay estrés deja que otro se haga cargo que todo va a estar bien pero no está pasando eso entonces yo no yo lo que hago es que como eso se grabó por repeticiones yo por repetición tengo que eliminar esa mente usando los sentidos entonces como yo uso los sentidos yo cierro los ojos y veo en mi mente al yo aragán entonces a ese yo aragán yo lo tengo que destruir yo tengo que decirle a mi sentido porque como entró por los sentidos yo tengo que decirle a mi sentido que va a salir entonces por los sentidos yo tengo que destruirlo verlo como se va hay muchas formas yo puedo verlo yo puedo ver a mi aragán ¿cómo se viste mi aragán? mi aragán se tira un polochecito cualquiera un pantalón lleno de hoyo y mi yo laborioso ¿no? mi yo laborioso se pone una camisa un poloche entonces son roles distintos operan distinto ¿cuál es la cara de mi controladora? por ejemplo yo he trabajado con personas que creen que su controlador y pasa más con las mujeres que los hombres que su controladora es buena que no tiene que aburrir esa mente pero esa controladora le trae problemas con el marido le trae problemas con los hijos le trae problemas con los empleados entonces esa controladora no te está haciendo útil ahora eso es una mente que hay que destruir claro entonces ¿cómo yo destruyo esa controladora? yo veo mi rol como controladora ¿cómo yo pongo la cara cuando yo soy controladora? yo pongo la cara seria sujo el seño entonces cuando tú te veas en tu mente en ese rol en el de la controladora en el del aragán en el de perezoso en el de comelón tú lo ves en tu mente de cuerpo completo como si fuera una persona y tú lo ves que sale por la puerta y se va y esa puerta conduce al infinito cuando él sale a esa puerta es como hay películas que tú abres una puerta y estás en el universo entonces cuando él abre esa puerta él se va ahí y más nunca va a regresar mi aragán se va y más nunca vuelve hasta tú lo liberizas por ahí tú lo desbaratas cuando entra en la atratosfera eso se desmonta como la película de la momia entonces pero eso no puedo hacerlo una sola vez porque eso me tomó años convertirme en alguien así eso no fue de un día para otro entonces esa destrucción hay que hacer una serie de repeticiones y necesita una guía un supervisor porque nosotros vivimos toda la vida boicoteándonos nosotros sabemos lo que tenemos que comer para estar bien nosotros sabemos los ejercicios que tenemos que hacer para perder el abdomen y lo hacemos tres días pero como no sabemos cómo funciona nuestro cerebro al día cuatro no boicoteamos y ahí está el panzón entonces por eso nosotros los coaches por ejemplo cuando yo trabajo con la gente el tema de borrar las mentes que es un proceso repetitivo se hace un seguimiento quincenal o semanal depende de la posibilidad de la persona para que todos los días lo haga y sobre eso asumamos que ya para ir llegando un poquito a la conclusión yo lo logré por ese ejercicio de varias semanas donde yo me imagino visualizo a esa mente que es la que me perturba yéndose y desapareciendo digamos eso simplemente un ejercicio mental yo todavía no hago nada en mi vida no he cambiado nada todo sigue igual pero yo lo voy haciendo ¿cuándo llega el momento donde la mente ya verdaderamente se transformó que ya por ejemplo digamos en estos casos que te he mencionado la persona que no había cogido el curso lo coge el que estaba gordito se puso a dieta el que quiere bajar la vasiga hizo los abdominales cogido cogido ¿cuándo llega esa transformación? En cada persona en cada persona es distinto porque por ejemplo yo tengo clientes que tienen tanto deseo de cambiar que en un solo día eliminan esa mente 10 veces hay personas que hacen una eliminación porque esto es un proceso donde cuando tú vas a hacer un proceso interno tú dices vamos a limpiar la casa vamos a sacar no solamente a la perezosa vamos a sacar también a la que le gusta discutir y vamos a sacar a la que se irrita con facilidad y vamos a sacar a la que le grita a los hijos y vamos a sacar a la que da golpe se puede sacar a todo el mundo junto es lo ideal porque imagínate tú te vas a pasar la vida entera borrando uno a uno entonces lo que se hace es como una revisión de todas esas áreas con las que yo no estoy contento identifico mis mentes de cada una de esas áreas y de una sentada comienzo a eliminarlas todas promedio entre dos semanas y tres semanas la gente comienza a operar distinto no es que un día tú dices pan se borró no es que tú comienzas a ser proactivo es que tú comienzas a que por ejemplo una ayer yo tengo una sesión porque yo tengo yo tengo todos los miércoles un taller y todos los días la gente de ese taller se conecta a las nueve y media de la noche a decirme a mí comencé a borrar las mentes hoy ahora y son 18 personas entonces todo el mundo entra y me dice comencé 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 y cuando termina me dice termine es una manera de ellos mantenerse conectados con ese propósito diario y ya tenemos dos meses y medio en esto ahora ayer decía una por ejemplo que ella tenía una mente irritable que les hartaba quedan 30 segundos 15 así que dale esa mente irritable ella dio el testimonio ayer de que ya no la tiene de que ella ve las cosas que la irritan y ella nos irrita entonces en esencia nosotros tenemos en nuestras manos el control de la calidad de nuestras vidas simplemente es escuchar a la persona correcta y entrar y entrar en acción así mismo esa es la clave me encanta ya lo saben sacar todas esas mentes que no nos suman y poco a poco con ese ejercicio y el acompañamiento de un buen coach ahí está Kirsis y ahí también mucha gente que yo sé que puede ayudarles pero a partir de ahí entonces uno empieza a notar como ya esa negatividad esa limitación ese susto esa lo que fuera que tenías pues empieza a ceder y empiezas a verte que ese curso que nunca habías tomado pues ya lo puedes tomar y de eso se trata y también Kirsis que son tiempos de pensar constructivamente tenemos que salir del cajón ver las cosas de forma distinta porque son momentos de cambiarlo todo estamos en la cúspide del cambio así que hay tantas oportunidades si no nos dejamos de verdad desfallecer si nos mantenemos con el espíritu en alto gracias Kirsi Lorenzo te queremos así es que ya hay mucho 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 y a ustedes amigos también los queremos muchísimo estoy casi como Walter Mercado mucho bendiciones y en casita en casita por favor no salgamos bye bye buen fin de semana bye 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 bye